Días después de haber alcanzado la gloria en los Juegos Escolares, donde obtuvieron el primer lugar de sus disciplinas, los equipos de balón mano masculino y femenino de la Escuela Patagonia y del Liceo Experimental y de básquetbol del Colegio Charles Darwin, recibieron un reconocimiento de parte de la Municipalidad de Punta Arenas por esta hazaña histórica en el deporte regional. Para los niños es súper importante el reconocimiento de las autoridades. Es un paso muy importante que hemos dado a nivel nacional, siendo una escuela municipal, así que nos parece la iniciativa por parte de la Alcaldía muy buena. Pese a que han pasado varios días desde que disputaron sus respectivas finales, estos niños y niñas aún mantienen intacta la emoción por los logros obtenidos. Haber ganado fue hermoso, o sea, no sé cómo explicar la emoción que sentimos cuando ganamos. Para mí se significó mucho porque desde el año pasado que veníamos buscando salir campeones, porque el año pasado nos tocó con un Real que era muy fuerte, que eran seis seleccionados nacionales, y este año por fin pudimos ganar y para mí fue una emoción muy grande. Lo que queda para las próximas semanas es la intensa preparación, con miras a los Juegos Sudamericanos, donde representarán a la región y al país. Así lo vive el equipo femenino de balonmano del Liceo Experimental. Desde la próxima semana nos van a cerrar el año escolar para dedicarnos a entrenar en la mañana y en la noche. Entrenar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, con psicólogo, preparador físico, entrenamientos normales. El entrenamiento será intenso, sobre todo por lo que significará jugar en la altura de Cochabamba, Bolivia. El sudamericano se jugará en diciembre, donde el sueño de estos jóvenes es quedarse con el primer lugar de ese campeonato.